Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Seams Grand Cross Bienvenidos en este caso nuevo, novedades desde Japón, ya sabéis esta sección que aparece cuando normalmente me da la gana Aunque siempre la tenemos cuando hay un directito de JP, en este caso no es dicho caso Pero me ha encantado lo que es anunciado y por ello os lo voy a traer Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido, sobre todo el de novedades de JP Por favor dejádmelo en los comentarios, sabéis que insisto, lo repito siempre Los leo todos, los leo absolutamente todos, de hecho llevo un tiempo baneando bastante gente Pero bueno, los leo absolutamente todos, así que si os gusta por favor hacedmelo saber en los comentarios Y también agradecería que le deis apoyo al vídeo, para que así yo sepa que os gustaría que trajese más asiduamente las novedades de JP Que ahora que ya tengo claro donde puedo buscar dicha información y demás, pues la verdad es que se me hace bastante sencillito Así que sin más, vamos a empezar con este videíto, insisto, si te gusta el contenido por favor suscríbete También comparte el vídeo con tus amigos y vamos al foro oficial de Netmarble en su versión JP Donde tenemos absolutamente todas las novedades sobre esta versión Sin más, tenemos aquí el anuncio de mantenimiento, no hay mucho más que mencionar, no hay que darle mayor importancia Porque lo que nos importa es lo que va a entrar Y lo que va a entrar es absolutamente todo esto Vamos a ver bastantes cositas, pero lo que más me interesa es este eventito de por aquí Y es que por fin empiezan a aparecer Final Boss que tengan temática distinta a lo que serían los pecaditos Y también obviamente Elizabeth, que también formó parte de... bueno, Elizabeth y Elaine también Que también formaron parte de los personajes que han aparecido como Final Boss Por fin empiezan los mandamientos y la verdad es que las skins son una completa locura Ahora las veremos, de momento solo hemos visto el Splasher Pero lo que es la skin, ya simplemente por ver el Splasher ya os digo yo que va a estar súper súper chula Pero vamos a hablar sobre la mayoría de los puntitos que estamos viendo por aquí Tendremos reprint de los trajes de los Disasters Es decir, podremos volver a comprarlos Cuando pone reprint, realmente pienso que podrían sacar una nueva versión Quizá a lo mejor cambiarles el color o algo por el estilo Pero los he estado revisando y realmente no da la sensación Simplemente da la sensación, no, lo que van a hacer es que van a sacar de nuevo Todos los trajes especiales de los Disasters para que los podamos comprar Hay algunos de ellos que no están disponibles, sobre todo esos Seasonals, ya sabéis No sé tampoco si hay muchos Seasonals, pero bueno, los que son Seasonals pues no los podemos conseguir de momento Y ya veremos cuando aparecen los trajes de las personas que fueron votadas Como los mejores trajes de los Disasters en el concurso de dibujo Así que esto es algo que no sabemos cuándo va a ocurrir Pero cuando ocurra, pues bueno, obviamente le daremos un tiento Y veremos cuándo los vamos a poder conseguir y cómo Vamos a ver con lo siguiente que sería el Super Boss, el Final Boss Donde vamos a tener que enfrentarnos a Galant y Meláscula Tendremos dos skins completas para estos dos personajes Con lo cual, tenedlo en cuenta para a la hora de comprar vuestras skins en la tienda Yo por ejemplo de Meláscula, ahora mismo... ¿Dónde la tengo? ¿Le pillé la...? ¿Le pillé ya la... la esta? ¡No! Parece ser que le pillé ya la afinidad, pensaba que la tenía por arriba Pero básicamente Meláscula es un personaje que me quiero equipar Y que la quiero poner full, full, full skins Y de momento voy bien de pechos Está bastante, bastante bien de lo que sería trajes Me faltarían dos armas, así que con esta ya tendría las cinco Contando esta que me voy a comprar simplemente porque está más baratita Sí, porque estas la verdad es que no me llaman tampoco tanto la atención Y por otro lado, las cabezas Que las cabezas sí que me faltan un poquito más Así que sin más, una skin completa que vamos a poder sacar para ambos personajes A Galant, por desgracia, no se le usa apenas Ojalá aparezca el Galant verde y realmente sea una carta muy pero que muy potente Pero no lo creo, la verdad Luego tendríamos el evento de la Season 7 de PvP Nada realmente importante Un evento para compras, sin más Es que no hay mucho realmente Porque no hay mucho realmente Pero sí que tenemos cosas bastante importantes Insisto, sobre todo de estos eventitos de aquí Sobre todo del Final Boss Pero lo primero que vamos a ver es lo de Taizo Como sabréis desde hace un tiempo En la pestaña de eventos Llevan diciéndonos que vamos a poder conseguir de forma gratuita La skin de Taizo, que oye, se agradece bastante Porque bueno, es un personaje bastante meme Y yo creo que no está nada nada mal Que empiecen a hacer regalitos de skins de algún que otro personaje Que no se utilice para apenas nada No sé si aparece por aquí Pero bueno, una vez entráis al juego Nada más entrar Veréis que aparece una de las pestañitas Uno de estos banners que aparecen de forma rotatoria Uno de ellos es el de Taizo Y según ese mensaje Vamos a poder conseguir la skin Aparte, la gente de Netmarble Como sabe que Taizo nos encanta Lo que nos ha puesto Ha sido en forma de meme A los cuatro mastodontes Que tiene esta serie y este juego Disponibles en el mismo formato En el que nos han puesto a las waifus Que votamos en su momento De hecho, también tienen que aparecer Recordad que esto Imagino que aparecerá antes en JP que en global Pero como estaréis viendo por aquí Pues bueno, tenemos a Taizo Giga mamadísimo Luego tendríamos a Tuigo Luego tendríamos a Marmas Y por último tendríamos por aquí a Guayo Que la verdad no me sabía su nombre Pero menos mal que lo pone por aquí Así que un detallito Simplemente son imágenes Para que las podáis descargar Y poneoslas en vuestro móvil De fondo de pantalla Si tenéis algún tipo de problema Pero oye, está gracioso Ya sabéis que os lo he dicho muchísimas veces Que me encanta Que podamos conseguir O que en Netmarble como tal Haga eventos en forma de meme Y como os mencionaba Pues básicamente Vamos a poder conseguir la skin Y entiendo que será En forma de este regalito Que yo imagino Que llegará a nuestra versión global En algún momento Y básicamente aparecerá en el correcto Aparecerá en nuestra box Y podremos conseguir el traje Y ya está No hay que darle muchísima más importancia Pero un trajecito bastante chulo No hay mucho más que mencionar Y ahora Nos vamos a lo importante Bueno, miento Primero vamos a ver los trajes Para que sepáis los trajes Que van a volver Para que los podáis Tener en cuenta A la hora de comprarlos De Roxy no me voy a comprar ninguno De Sin no me voy a comprar ninguno De Camila tampoco Porque tengo este Que es una completa locura Es posible que me compre alguno De De Lilia Awaken Porque me gusta mucho el personaje Y este de Astin También lo quiero Lo que tengo claro Es que va a pillar Este de Astin Este de Lilia Y también me gustaría Pillarme este de mono Que es una auténtica locura Y es súper súper bonito Pero de nuevo Ahora sí No me lío más Vamos a lo importante Final Boss Super Boss Battle Season 8 En el cual Vamos a tener que enfrentarnos A Meláscula Y a Galán Dos personajes Muy chulos Que por desgracia Sobre todo Galán No se utilice absolutamente nada Me da bastante rabia Ya os digo Me gusta mucho Lo que es Galán Tanto Galán Como su mandamiento Y me gustaría Que se utilizase más Y básicamente Las skins son preciosas Sobre todo Meláscula Es una auténtica preciosidad De skin Y me alegro muchísimo Porque salgan este tipo de De skins Y empiecen a salir Este tipo de Final Boss Con personajes distintos A los que ya son los pecados Porque Tanto pecado Al final acaba aburriendo Pero bueno Como siempre La estadística Perdón Las recompensas habituales De cualquier Final Boss Tanto por ranking Como por tienda Pero como estaréis viendo Tal y como pasó Con por ejemplo El Final Boss De Van y Elaine Vamos a poder conseguir La skin de Meláscula Por ranking Una vez superemos El 50% de los jugadores Conseguiremos esta skin De forma totalmente gratuita Sin necesidad de tener Que farmearla en la tienda Ya sabéis que el 50% Es algo súper súper asequible Y aparte Simplemente Por estar en ese 50% Ya de por sí Ganaremos las 35 gemas Que de forma habitual Ganamos Así que son recompensas Muy jugosas Son recompensas Bastante buenas Como siempre también Las recompensas habituales Por hacer el Final Boss X cantidad de veces Y en la tienda Las típicas recompensas Además de la skin de Galant Totalmente farmeable Ya os digo Me encanta Me encanta Porque son dos personajes Que me flipan Sobre todo Meláscula Es un personaje Que aparte Voy a utilizar En alguno de mis equipos Y Galant Pues bueno Ya llegará Espero el Galant Que sea más potente Ya sea el verde O quizá Llegado el momento Alguno de festival Así que Lo iremos viendo Nada más gente Espero que os haya gustado He dado el vídeo Un vídeo cortito Porque las novedades Tampoco es que sean muchas Por eso normalmente Cuando hago novedades Desde Japón Lo hago cuando hay Gran cantidad de contenido O cuando han hecho El típico directo Que hacen mensual Donde ahí sí que nos enseñan Muchísimas, muchísimas cosas No creo que tarde mucho Hasta que aparezca el siguiente Imagino que un par de semanas Como tarde Pero lo más normal Es que aparezca ya El próximo festival El cual nos traerá El próximo personaje De Hollywood No se sabe Hay gente que está especulando Sobre si realmente La global va a pillar Como tal A la JP En el sentido de que Nos vamos a poner Al mismo nivel Ya veremos que acaba ocurriendo Insisto Muy posiblemente Hablemos sobre esto En otro vídeo más Así que si te ha gustado Este vídeo Si te gusta que traiga Novedades desde Japón Por favor Házmelo saber Dale un pedazo de like Al vídeo Compártelo con tus amigos Y también Coméntame abajo Que te parece Nada más Espero que te haya gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!